Han ingresado algunos nuevos equipos y hay otros que han descendido como por ejemplo el caso de Funder, como CF que se han armado muy bien y que han tenido incorporaciones de muy buen nivel y nosotros también tuvimos casualmente dos incorporaciones un mendocino y un jujeño facundo los dos y también nos hemos armado lindo para enfrentar el torneo este que se viene que es tan lindo y con nuevos equipos El debut fue con Funder y fue un equipo muy duro que se armó muy bien para este torneo, para Sender porque ya que era un descendido pero sí, ha sido un partido muy duro y bueno, en los últimos minutos se nos escapó pero bueno, tenemos todavía el torneo de los Hur tenemos mucho por delante, recién la primera fecha así que esperamos darle más todavía ¿Cuáles son las sensaciones y las expectativas de cara a la instancia nacional de los Juegos Universitarios Regionales? Bueno, las sensaciones son lindas, son buenas porque se vienen cosas nuevas, lindas, distintas que otros años, salimos campeones ahora para los Juegos y vamos al torneo nacional así que van a ser lindas, con equipos nuevos que son muy buenos porque se han armado y es lindo jugar por ahí con equipos que están muy bien armados y después pelearlas, pelearlas desde abajo porque eso es lo que somos en la universidad y es lo que está bueno Nosotros junto con una camada de chicos, de 6, 7 chicos, empezamos desde menores hace aproximadamente 7, 8 años vinimos peleando desde inferiores, pasamos cadetes, juveniles, juniors y bueno, y a primera división nosotros venimos con una camada de chicos, que somos chicos, nos conocemos así que eso es muy bueno y poco a poco nos vamos conociendo, nos vamos afianzando en la cancha y eso es muy bueno porque nos conocemos y por ahí lo que vamos a hacer nos entendemos y está bueno eso, por lo tanto las sensaciones son buenas, nos sentimos cómodos y cada vez vamos mejorando y nos damos cuenta con los equipos que jugamos que nos toca año tras año y las derrotas se nos escapan por poco bueno, casualmente el año pasado salimos terceros y salimos cuarto y se nos escapó por poco pero estamos ahí